Creo que han sido los peores 20 minutos desde mi llegada y bueno, otros equipos en 15-20 minutos que lo tienen malo no les cuesta tanto y a nosotros pues creo que los 20 peores minutos desde mi llegada pues nos ha costado el partido, ¿no? A partir de ahí creo que nos ha faltado un poquito de paciencia, lo hemos intentado con balón, nos ha faltado, ya te digo, nos ha faltado creo que un poquito más de balones al área, algo más de ocasiones claras, yo creo que ha sido un palo muy duro el 2-1 y no hemos sabido levantarnos de ello. Tres puntos ganados con mucho corazón, con mucho alma, mucho coraje y neutralizando sobre todo en la segunda parte a un gran equipo que ha empleado todos los jugadores que tenía, que tiene muchos. Dar la enhorabuena a mis jugadores que quizá en la primera parte han trabajado bien pero faltaba en el último tercio sacar el talento, cosa que han hecho en la segunda parte con un ritmo de partido que creo que ellos no han aguantado, después el fútbol nos ha colocado con lo menos y ha aparecido el coraje, la competitividad y el corazón, que en ese sentido mi equipo tiene mucho.